A continuación, lo legal es lo que vale, con Enrique Herrera Silla. Muy buen día, Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido a tu espacio de todos los jueves. Buen día, Tibadre, saludos a ti, buenos días al equipo, a los radioescuchas, y gracias por la oportunidad, un excelente tema, el que tienes previsto conversar conmigo, para mí, un tema que es tendencia por la situación que existe en Venezuela y en el mundo, con ocasión o como consecuencia del tema de la pandemia. No sé si quieres hacer alguna pregunta puntual, o quieres que yo, de alguna manera, diga cuál es mi punto de vista. En el contexto y en la introducción al tema, les decía a los radioescuchas que, bueno, el confinamiento nos llevó a trabajar en casa, ¿no? Algunos ya lo veníamos haciendo porque, bueno, por el tema de que tenemos teletrabajo, pero hay otras profesiones, Enrique, que se dieron en la, en la, en la, en la obligación de trabajar desde casa porque indudablemente hay que tener un sustento, ¿no? Está bien, todos debemos guardarnos, la orden fue quédate en casa, pero quédate en casa, comiendo, trabajando, produciendo, ¿no? Y se produce esto, que es un fenómeno no solamente de Venezuela, Enrique, se produjo en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, con las diferencias de legislaciones en un sitio o en otro, pues han dado diferentes soluciones. ¿Qué pasa en Venezuela, Enrique? ¿Qué podemos hacer en Venezuela? Primero vamos a partir de algo que es fundamental y es que nos dice la ley, ¿no? ¿Cuáles son los usos permitidos conforme a la ley de propiedad horizontal para las viviendas? Vamos a partir de ese, de esa premisa. Sí, fíjate, Kivaldi, tenemos que entender, para poder hacer un diagnóstico lo más justo posible, porque, y lo más legal, por supuesto, que estamos en una pandemia, estamos en un estado de disrupción. Bajo estas condiciones, de allí hacia abajo, es que en cascada debe hacerse la aplicación de todo el Estado de Derecho. En este momento, y es bueno que lo sepan las las personas que nos están escuchando, que la Constitución Nacional, como un todo, está, fíjate tú qué situación tan extraordinaria y tan interesante para nosotros los abogados, que está supeditada a un estado de sección. El estado de sección determina, debido a, en este caso, a situaciones que tienen que ver con la seguridad de la comunidad por razones de salud, a que la que es relegada, inclusive algunos principios del rango constitucional, y no todos, por supuesto, hay rango, hay principios elementales, como por ejemplo, el derecho a la vida, el debido proceso, no estar incomunicado, etcétera. Pero hay inclusive principios y garantías de rango constitucional que se quedan sentados como en el banquillo de los supuestos, a esperar a ver qué les va a decir el estado de excepción que hay en este momento. Hay que partir de esa base jurídica, constitucionalista, universal, para entender entonces las demás disposiciones legales. Sobre la base de este primer razonamiento que va a ir. Tenemos que entender que la pandemia, inclusive, obliga a que tú pudieras, en un juicio, por supuesto, alegar la exilencia de una obligación que previamente, bajo estas circunstancias, no puedes cumplir. Existen las causas ajenas a la voluntad de la persona que puede eximirle el cumplimiento de la obligación. Una de ellas es precisamente esta situación que tiene que ver con la pandemia y aún más con el estado de excepción que nos coloca en un estado extraordinario legal. Entonces, la ley de propiedad, después, un uso para para los inmuebles que no es ese irrespetado. Ahora, estamos en las mismas condiciones ahora que en la pandemia. Aplicar a la tabla aquel artículo que dice, no, es que es mi vienda y tú no puedes ni siquiera asomar en la posibilidad de que tú puedas recibir una persona con ánimo comercial o económico, yo creo que no. No debería ser. Ahora, entonces voy a entrar a ver cómo se resuelve esto. Fíjate, yo entiendo que, y soy de los que dije desde el inicio, que bajo estas condiciones tenemos que aplicar tres virtudes. La disciplina, la solidaridad y la tolerancia, pero no la tolerancia, yo la califico la tolerancia, yo le pongo la normal tolerancia. Que ojo, la normal tolerancia es obligante en cualquier situación normal de convivencia. Es decir, yo no puedo ser intolerante, entender que yo no, no, yo no acepto que tu niño se ponga a llorar en las mañanas. Vamos a un lugar en el que le puedo, cómo puedes callar un bebé que llore. Tienes que aceptarlo. Lo que no puedes aceptar es una fiesta a todo volumen. Entonces no puedes ser ni intolerante, ni puedes ser excesivamente tolerante. Por eso digo, una normal tolerancia. Luego tienes que estar solidario. Hay personas que han perdido la vida, hay personas que han perdido el trabajo. La situación económica a nivel mundial ha sido catastrófica. Y por último, hay que tener disciplina. Disciplina con las leyes, disciplina con tus normas de bioseguridad, disciplina con la nueva forma de ser y de estar en tu mundo, en el mundo en general. Entonces, a jugar este segundo premio, yo considero que, al ir a cuenta de lo que tú dices al inicio, de este fenómeno que ya era, ya existía, pero que ahora se ha hecho masivo. Nosotros estamos, en una situación que los psiquiatras llaman el shock del futuro, que por cierto, un gran escritor, Doppler, en los años 70, que es un museo Excel, ¿qué significa el shock del futuro? Es el trauma psicológico o el shock que tú recibes al tener demasiada información, pero en breves periodos de tiempo que debieron haber ocurrido, por ejemplo, en un lapso mayor de tiempo, por ejemplo, todo esto del Zoom, el home office, etcétera, a lo mejor en 5, 6, 10 años era lo que, era la tendencia, inclusive todas las nuevas herramientas tecnológicas, entonces, en cancha, pero eso se redujo a dos meses, a tres meses, a seis meses, eso, el shock del futuro. Entonces, bajo esas condiciones, perdón, bajo esas condiciones, ¿qué hacemos? Entonces, desconocemos la existencia del home office, además como medida obligante de que tú puedas, a lo mejor, por razones de la pandemia, del traslado, etcétera, y de las nuevas circunstancias, dejar de trabajar, pienso que no. Ahora, también tenemos que, entonces, eso es sopesarlo con el derecho comunitario colectivo, que también existe del respeto a las normas de la convivencia, a la seguridad, a lo que tiene que ver el mantenimiento y al no, la alteración grosera y grotesca del uso. Entonces, consecuencia, conclusión, tú puedes de pronto, como de pronto algún tipo de médico, de nosotros los abogados, de pronto algún tipo de fisioterapeuta, siempre y cuando no lees las normas de nuevo, eso no es la que tú no vayas a romper o impedir que los demás tengan el derecho que tienen de estar tranquilos y de usar las cosas comunes, no deben usar, primero, participar, número uno. Número dos, podemos entender, tampoco tú de pronto tienes una cola de gente como si tú fueras el salario, fueras el salario y esperándote para entrar a tu casa, eso sí definitivamente está prohibido, no puede ser, lamentablemente, pues no, no, vete a la plaza de oliva, o te bajas y te alquilas. Ahora también existe lo que llaman el co-working, que es la utilización conjunta de una misma oficina por varias personas y puedes alquilar a lo mejor por diez dólares tu oficina y vas a recibir a lo mejor cien, siempre te da una ganada, pero tú no puedes pretender tampoco que la comunidad tenga que aceptar que hay veinte personas por allí diariamente a visitar, pero si es eventual, se respetan las normas de bioseguridad, tú no participas a la comunidad, no estás lesionando el derecho a los más, para que también ejerzan sustentabilidad, lo que son las normas de seguridad, pues tú puedes hacerlo y adicionalmente, debido a las circunstancias que son muy excepcionales, no son exactamente como un denominador, tú también puedes, yo invito, exhorto a las juntas de condominios de aquellos edificios, a aquellas comunidades, donde esto ocurra, bueno, si se quiere un poquito, que rompa un poquito, la normalidad es que se haga una especie de reglamento, si se pudiera dar un reglamento que las juntas de condominios están facultadas para hacerlo, para que esta persona se someta estrictamente a ese reglamento si quiere, y si no, pues lamentablemente obviamente impera, obviamente impera aquello de la artículo 3, que el inmueble debe ser usado de acuerdo a como esté establecido en los documentos de condominios, pero todo ello dentro del marco legal del estado de excepción, dentro del marco legal de la disciplina, la tolerancia, la solidaridad, y dentro del marco legal, que bueno, que estamos en una situación extraordinaria, esas son mis reflexiones. Mire, Enrique, de verdad que es un tema que le podemos sacar mucha tela, ¿verdad? Pues muy interesante. Y además, Enrique, que este tema de la pandemia y el confinamiento nos cambió la vida a todos, independientemente que mañana se termine la cuarentena. O sea, algunas instituciones van a permanecer y creo que las comunidades de los propietarios tenemos que replantearnos algunas cosas relacionadas con ellas. Siete, que me voy a permitir, Enrique, leerle a la audiencia el artículo 3 de la ley de propiedad horizontal, que habla justamente de cuáles son las reglas que debe exigir para el uso y disfrute de cada inmueble. Y el literal E dice que debe usarse el inmueble conforme a la finalidad dada al mismo, que tú lo acabas de decir. Y da una serie de excepciones donde dice que no puede establecerse oficinas, comercio, industria, laboratorios, depósitos, estacionamiento, ni ninguna otra actividad si el inmueble fuera dada a vivienda. Pero dice, a menos que se le hubiera dado otro destino a determinadas partes del medio. Tú acabas de hablar del reglamento y acabas de hablar de la comunidad copropietaria. De acuerdo a este último elemento, cabe la posibilidad de una comunidad empática, ¿verdad?, ante esta situación nueva y viendo de una ley que tiene desde 62 años que va a cumplir ya dentro de 14 días, 13 días. Decidir, bueno, esto que acaba de decir el doctor Enrique Herrera, vamos a llevarlo a la práctica en un reglamento. Y vamos a reglamentar cuáles actividades a partir de todos estos cambios que ha dado nosotros pudiéramos tolerar y bajo qué normas y cuáles definitivamente porque afectan al orden público y perturban y violan el literal este que dice que no se puede producir ruidos molestos, daños y todo lo demás. Sí vamos a poder hacer. Ese último, aparte de poderle dar un uso distinto, ¿lo puede tener la comunidad copropietaria o solamente es lo que diga el documento del condominio? Bueno, en principio, como ortodoxo, ortodoxo que soy yo, debo decir lo que debo acatar lo que diga el documento del condominio. Somos abogados. Ahora, hay esa ventana allí que establece el artículo 3, pero entiendo que se refiere a lo que pudiera de pronto el documento del condominio señalar. Sin embargo, hay actuaciones que no desvirtúan el uso. Tú una churruata, por ejemplo, que la tienes de pronto para una fiesta, la puedes usar de pronto para una eventual reunión de dos o tres personas. ¿Por qué no? Si eso no daña el derecho legítimo que otras personas acusen la churruata, por ejemplo, o que te visite una persona a tu apartamento sin que eso deje de ser una vivienda. Tú vives allí, cocinas allí, tienes un bar, tienes un recibo. Pero bueno, recibiste a una persona que en vez de hacer una visita para tomarte un café y hablar del mundo, pues en todo caso lo estás haciendo con un ánimo comercial. Por eso hablo de la normal y tolerancia. Por eso hablo de la disciplina. Por eso hablo de la solidaridad. Estas tres virtudes, miren, uno de los peores defectos que tenemos en la sociedad actual, la gran crisis que tiene son dos muy graves efectos. El alejamiento del Estado de Derecho, uno, y dos, el pensar que el bien y el mal no existen. O sea, no plantearse, no reflexionar si algo de lo que estamos haciendo tiene un efecto positivo o negativo sobre mí, sobre lo que me rodea. Eso no se le dice a los niños. A los niños que les enseñan a leer, por ejemplo, se les enseña a matemáticas, a los mejores, porque tienen esa suerte. Pero no se les dice, mira, mira, esto está malo, esto no está bien, diga buenos días, diga buenas tardes, el bien, el mal, la moral, la ética. Eso tenemos que macharlo en este momento, porque estamos en una grave crisis. Y en este momento, tenemos que plantearnos si eso que se está diciendo allí, de que pueda decir una persona visitante, es algo positivo, es algo negativo, me va a afectar, no me va a afectar, incido sobre misabilidad, no me incluyo sobre, pero siempre también sobre el beneficio que esa persona pueda obtener de su ingreso, de su trabajo. Oye, tenemos que ser solidarios, esa persona no vive de eso. No es que va, insisto, no es que esa persona va a tener un fila así como que si fuera una oficina de sangre, eso definitivamente no, pero si va a la semana. Claro, claro. Con una reglamentación, como es la bioseguridad previamente notificada, a la gente del condominio, que haya una coordinación con la vigilancia, que esa persona no, si esa actividad no genera ningún tipo de ruido ni de contaminación. Fíjate que el artículo 3 habla precisamente de laboratorios y cosas esas que pudieran tener, además, otro tipo de agrincería adicionales, ese carácter sanitario, ¿no? Yo te he dicho, tú eres mi terapeuta, por ejemplo. Bueno, ¿cuál es el problema? O te he dicho, tú eres mi abogada, que si hay este materia de propiedad horizontal y del trabajo, y quiero visitarte, y tú no pudiste continuar con tu oficina, o decidiste hacerlos mucho más cómodo ahora, el mundo ha cambiado, hay un parámetro más distinto, y bueno, ¿y cuáles hacerlos? Yo estoy hablando desde mi casa, y estoy trabajando, y estoy en gestión, si se quiere, a la residencial desde mi casa. Ah, por eso yo estoy llegando a la ley de propiedad horizontal, por eso insisto, cada cosa habrá que analizarla, pero insisto, sobre la base de que estamos en un estado de excepción, con una pandemia, y que tenemos que explicar tres virtudes, solidaridad, disciplina, y tolerancia. Oye, estupendo, fíjate, que ahorita, mira que pertinente, nos acaba de escribir una persona por las redes sociales, que está escuchando tu programa, y te da las gracias por la información que estás dando, y nos dice que ella es psicólogo, y a ella la citaron en la alcaldía de su municipio, porque ella no tenía patente de industria y comercio para poder ejercer la profesión, y la junta de condominio, me imagino que esto es todo un tema, ¿no? La junta de condominio le prohíbe recibir a sus pacientes en su casa, porque ella decidió pasar los pacientes para su casa, y bueno, se consigue con esta citación. Mira, yo quiero decirle algo a la persona que nos escribe, que sin, ni Enrique, ni yo, sin ver documentación, ni caso concreto, pudiéramos dar una, una, una respuesta exacta, ¿no? Pero, Enrique, vamos a darle alguna orientación a esta persona que nos está escribiendo, y que agradecemos muchísimo la, la participación que hace en vivo, ¿no? Sí, gracias, primero, la persona, su comentario con relación a nuestra participación, nuestra conversación. Fíjate, primero, que ese tipo de actividad no requiere de patente de industria y comercio. Así es. Hay ciertas actividades que no lo requieren, requieren otro tipo de permiso, por ejemplo, que esté graduada, que sea psicólogo, que no quiera empezar a tratar problemas de tipo mental con una persona sin nuestras capacidades, a menos que sea un favor que está haciendo. De no ser así, no, pero entiendo que es un psicólogo, que es una persona que está acreditada, que está graduada, que me vaya. Mira, si esto no es tan recurrente, yo le invitaría a esta Junta de Condominio a que entendiera la situación, a que inclusive no se le prohibiera, y en el mejor de los casos, se debe decir algo, mira, me gusta, no soy mentiroso, no por filosofía, no soy católico, tú lo sabes, pero se le puede decir, mira, no sé, son visitas que tengo, y nadie le puede prohibir esa visita. Ojo, entonces esa visita sí tiene que estar supeditada a la reglamentación y la organización que tenga el condominio, pero no me puede prohibir cuántas visitas puedo operar yo en el día, al menos saber qué se trata, te repito, de una situación como la que ya te dije, en un sentido, pero si a mí una vez al día me recibo, yo recibo a una persona, la misma partida de aquí, ¿quién me puede decir que no? ¿Quién me lo puede prohibir? No, dígame, hay una ley, hay una norma de paréntesis universal, local, escandal, que me prohiba que yo reciba una visita en mi caso. Entonces, bueno, eso no sería, es muy difícil de probar, inclusive yo le diría a esta psicóloga, primero que no necesito paciente, cuando vaya allá, y estas personas tampoco son competentes para eso, en este caso, por lo que aquí hago decirte, no necesito paciente segundo, son visitas que yo tengo, me lo van a prohibir, etcétera. Claro. ¿Ok? Esa es mi recomendación, esa es mi recomendación. Sí, sí, pero yo recomiendo, de verdad que son cosas, mira, Enrique, en esto que estamos conversando en una situación extraordinaria y distinta. Sí. No, y además, fíjate que esto que nosotros estamos hablando tiene que ver mucho con la interpretación progresiva del derecho, ¿no? Porque justamente hay que interpretar en función de cada momento, del momento actual, con las circunstancias que están pasando, porque el derecho debe estar no solamente para decir cuáles son los límites, sino también para dar soluciones a supuestos derechos que se presentan en la vida, en el día de hoy. Oye, este tema es bien interesante, Enrique, te agradezco muchísimo el tiempo que le hemos dedicado a esto, nos pasamos dos segmentos, pero era necesario hacerlo. Quiero decirle a las personas que no hayan podido sintonizar al momento, que esta conversación va a estar colgada en el canal de YouTube a partir de esta tarde o mañana en la mañana, para que usted pueda compartirla con las personas que hay. Y bueno, y si salen otras dudas, la semana que viene seguiremos conversando sobre el tema, porque de verdad que ya me han escrito tres personas, Enrique, dando las gracias por el, por la información y me imagino que saldrán algunas inquietudes ahí. Como siempre, Enrique, agradezco. Gracias a tu invitada y gracias a todo el apoyo. Es un tema muy interesante que está desarrollándose, que estamos, estamos, este es inédito. La última situación similar ocurrió hace años y no tiene nada que ver con lo, con lo extraordinario y con lo grande. Parece que ya no es una pandemia, sino que va a ser una enfermedad endémica. Nos vamos a quedar ahí con el coronavirus por un largo tiempo. Entonces, oye, y en el caso jurídico, atendiendo a tu profesión y a la mí, estamos en un estado de excepción bajo la cual estamos en situaciones extraordinarias. Ya dos más dos no son cuatro. Bajo un estado de excepción no es así, es bueno que lo sepamos. Así es. Gracias. Bueno, nada, Enrique, hasta el próximo jueves en lo legal es lo que vale. Dios mediante. Gracias.